¡Pauta abierta! ¡Pauta abierta! Y finalmente el Reino Unido aprobó una vacuna bivalente contra el COVID-19. Esto y más hoy en Pauta Abierta, pero antes de comenzar vamos ahora con música. Forn on Blood, What's Up? ¡Pauta abierta! 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 Ooh, ooh, ooh And I tried Oh my god, do I tried I tried all the time In this institution And I prayed Oh my God, do I pray I pray for saints all day For revolution Into a place of times when I'm lying And there's to get it all out what's in my head And I, I'm feeling a little peculiar Into a wicked morning and I step outside And I take a deep breath and I get real high And I scream for the top of my lungs What's going on? And I say, hey, hey, hey Hey, hey, hey I say, hey What's going on? And I say, hey, hey, hey Hey, hey, hey I said, hey What's going on? And I say, hey, hey Hey, hey, hey I said, hey What's going on? And I say, hey, hey I said, hey Hey, hey, hey I said, hey What's going on? 25 years and my life is still Time to get up that creepy healer of hope For a destination And as we said, hey And as we said At the beginning of the program A través de la cuenta de Twitter El gobierno informó que En este, el mes de la patria Se llevará a cabo el próximo cambio de hora Señalando así el inicio del horario de verano Desde el 10 de septiembre Se adelantan los relojes Una hora hasta abril del 2023 Dice la publicación Es decir, el sábado 10 de septiembre A las 23.59 horas Serán las 00.59 horas Del día domingo 11 de septiembre Dicha determinación Tiene que ver Con que es una conclusión A la que llegó el Ministerio de Energía Y tendría que ver Que sería lo óptimo Aprovechar la luz natural De cada mañana Por lo tanto Este horario Se mantendría Hasta un próximo cambio El gobierno además aclaró Que la región de Magallanes Y la Antártica chilena No sufrirá este cambio Dado que ellos cuentan Con su propio uso horario En tanto La Isla de Pascua Adelantará Sus relojes 60 minutos El próximo 10 de septiembre La medida Estaba programada Para el 3 de septiembre Un día antes Del plebiscito constitucional Pero debido a esta coyuntura Por supuesto Se decidió Que era mejor atrasarlo Para el día 10 de septiembre Así que Atentos con las alarmas Con la hora De sus teléfonos Y sus dispositivos móviles Para que no tengamos Problemas Al día siguiente A continuación Vamos a escuchar A Camila Gallardo Con la canción Más de la mitad Quédese con nosotros Gracias A Camila Gallardo La oscuridad Nada 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 Sin nada Sin nada más Me quedo yo Nada 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 Acaba y todo se acabó Nada queda y tú me dejas Nada Más de la mitad del corazón se muere el amor, se muere el amor Tengo tu mentira estragantada y una noche larga desafiándome Un grito de dolor desorientado, tanto te he gritado que he perdido la fe Y yo no me quiero resignar, dímelo tres veces que el pasado no es amigo del presente Tal vez, tal vez te di de más, se me fue la vida y yo me fui detrás Nada, 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 sin nada más me quedo yo Nada, nada, todo acabó y todo se acabó Nada queda y tú me dejas, nada Más de la mitad del corazón se muere el amor, se muere el amor Si tuviera que decirte no, nunca encontraría las palabras Más de la mitad del corazón se muere el amor, se muere el amor Yo juré que por un área me creí tu amor Si elegí la puerta equivocada Si nada más me quedo yo Más de la mitad del corazón se muere el amor, se muere el amor No te encontraría las palabras Más de la mitad del corazón se muere el amor, se muere el amor No te encontraría las palabras Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Estamos de vuelta aquí en Pauta Abierta y como les comentábamos, el proyecto de la CONAF permitirá incorporar más de 25.000 hectáreas de bosque nativo en las regiones del Maule, Ljungle, Bío Bío, la Araucanía, los ríos y los lagos. Las postulaciones se extenderán hasta el 8 de septiembre y podrán ser parte de comunidades indígenas, organizaciones no gubernamentales, asociaciones agrícolas y pequeños y medianos propietarios forestales. El proyecto Más Bosques, Juntos contra el Cambio Climático, es una de las iniciativas de gestión forestal con especies nativas que pretende generar la restauración de ecosistemas nativos degradados debido a los incendios, muy propios de la época estival. La idea de esto es poder generar forestación y revegetación de suelos desprovistos de bosques usando, como ya comentábamos, especies nativas. Con recursos provenientes del Fondo Verde para el Clima, este proyecto permitirá incorporar y generar de manera sustentable más de 25.000 hectáreas de bosque nativo. Rodrigo Jara, director regional de CONAF en el Bío Bío, detalló que una de las cosas que se les pide a cambio a quienes se adjudicarán este proyecto es que preserven hasta el 2030 el espacio intervenido con dichas especies. Además, esperan poder capacitar a más de 2.000 personas sobre la importancia de la conservación de estos ecosistemas y también de la acción climática, digo, y el cambio climático, tema que también hemos abordado aquí en el canal. Es importante decir que la relevancia de cuidar los bosques nativos es que albergan numerosas especies endémicas de nuestro país y, por supuesto, de nuestra región, acá al sur de Chile. Así que dejamos invitados a quienes puedan postular. Vamos ahora con música regional y vamos a escuchar a Esteban Rosales con la canción Mi Vida. ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 La dosis es una versión actualizada de la vacuna moderna que ya se administra como primera, segunda y dosis de refuerzo y ahora va a pasar una dosis aprobada en el Reino Unido la que se dirige a dos cepas del virus. Según la Agencia Reguladora de Medicamentos y Productos Sanitarios, los efectos secundarios de la vacuna son los mismos que ya se pudieron observar en la dosis de refuerzo original, por lo tanto serían una sintomatología leve. En este contexto, Chile también quiere ser parte y estudiará la vacuna en base al virus original y variantes Omicron y también Delta. Alexis Calergis, director del Instituto Milenio en Inmunología e Inmunoterapia, destacó el trabajo señalando que la formulación entre la proteína del virus original y la variante Omicron son una nueva generación de vacunas para COVID-19 que pueden conseguir una mayor protección. También señaló que en Chile estamos prontos a iniciar un estudio para evaluar la seguridad e inmunogenicidad de una vacuna en base al virus original. La variante Omicron y la variante Delta, a fin de poder inducir una inmunidad más completa que pueda proteger contra dichas variantes. Por lo tanto, esta es una buena noticia que nosotros celebramos dado que hay más de 30.000 casos activos en el país y según señaló la Seremia de Salud de la región, se reportaron últimamente cerca de 300 nuevos contagios. Así que el llamado es al autocuidado y a seguir cuidándonos. Vamos ahora a escuchar la banda española Héroes del Silencio con la canción La Chispa Adecuada. Las palabras fueron avispas y las calles como dunas cuando aún te espero llegar. En un ataúd guardo tu tacto y una corona con tu pelo embarañado queriendo encontrar un arco iris infinito. Mis manos que aún son de huesos y tu vientre sabe a pan. La catedral es tu cuerpo. La catedral es tu cuerpo. La catedral es tu cuerpo. Que sonríe a las paredes que he vuelto a pintar del mismo color. No sé distinguir entre besos y raíces. No sé distinguir lo complicado de lo simple Y ahora estás en mi lista de promesas a olvidar Todo ha recibido a picas la chispa de cuadar El fuego que era a veces propio La ceniza siempre ajena Blanca esperma resbalando por la espina morsal Ya somos más viejos y sinceros y que más da Si miramos la laguna como llaman a la eternidad De la ausencia No sé distinguir entre besos y raíces No sé distinguir lo complicado de lo simple Y ahora estás en mi lista de promesas a olvidar Todo ha recibido a picas la chispa de cuadar Todo ha sãoI Todo ha enseñado a picas la chispa de cuadar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!